Pensando en cuáles son las soluciones por ti Debo elegir de qué daño se encuentra mi nombre Voy a salir a decidir No le cambio sin ver las opciones Ya tenemos la oportunidad De cerrar esta historia y volver a empezar Dejar tantos miedos atrás Por un nuevo camino En Venezuela estoy contigo Yo soy tuyo De tus venas De la línea en tu cintura Siento orgullo Y en mi tierra De sus azules y sus estrellas Nada nos puede separar Y ni que no ven los demás Como ignorar que Por mi soy alguien A tu lado está mi infelicidad ¿Cómo dice a ver? Mi infelicidad A tu lado está mi infelicidad ¿Cómo dice a ver? Mi infelicidad Yo quise admirándote Toda una vida recorriéndote Poco a poco vi como fueron dañándote Tantos años pero siguen destruyéndote No me podrás detener De que te rescate pintando mi piel De dejar mi huella en carmón y papel De botarlo amargo probando otra miel Si no era la libertad Cuando la recuperemos Sin ver otra realidad Realidad Con un cambio de verdad Tengo que morar y no ser felices al final ¡Vamos, vamos, vamos! Yo soy tuyo De tus venas De la línea en tu y tu Siento orgullo De mi tierra De sus azules y sus estrellas Nada nos puede separar Y mil kilómetros del mar Como ignorante Por quien soy alguien A tu lado está mi infelicidad Mi infelicidad Cuando llegue la fecha estaré Luchando para hacernos cambiar Porque yo no he perdido la fe Ni mi voluntad ¡No! ¡Ajá! ¡Venezuela! ¡Venid a ir a conmigo! ¡Una unión de talento explosivo! ¡A ver, conmigo, ¿cómo dices? Yo soy tuyo Yo soy tuyo De tus venas De la línea en tu siloeta Siento orgullo De mi tierra De tu azul y tu estrella Nada nos puede separar Ni mil kilómetros del mar Como ignorar ¡Fuerte soy alguien! A tu lado está mi infelicidad A ver, fíjate, ¿cómo? Mi infelicidad A tu lado está mi infelicidad Mi infelicidad A tu lado está mi infelicidad Señores, y nuestra felicidad, Venezuela ¡Que viva Venezuela, señores! ¡Y que viva Panamá! Muchísimas gracias, mi gente Y que siga la rumba